Sabemos que es un gran motivador. El primer paso que está haciendo Marcheta es ordenar el equipo. Otra cosa no se puede hacer. Milagros no se pueden hacer para que el equipo cambie vertiginosamente el mal rendimiento que ha tenido hasta el momento. Pero las condiciones... La salida para San Lorenzo de Almagro, una jugada con pelota al área de evolución. El tiro de Gorocito pasado para Simeonato. Se perdió la apertura del marcador San Lorenzo, que es mucho... Ahí está, la pelota de aire le pega el derechazo cerca del primer palo. En el primer palo, la barre. Las indicaciones las recibe Carrizo, que es el primer hombre en la barrera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿eh? Garcelo no vea, ¿eh? Caña soñó anoche que iba a ser un gol de tiro libre. ¡Caña! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Diego! ¡Gaña! San Lorenzo Soro, Independiente 1. Jockey, la pura verdad. Y le pegó realmente muy bien. Nosotros decíamos, el arquero no ve, porque el arquero no veía. Cuando el arquero reacciona para ir a buscar su izquierda, ya era totalmente tarde. El arquero estaba casi en el medio del arco, sin embargo, no pudo llegar. Evidentemente, todo jugó en favor del muy buen derechazo. Una viciosa pelota. Sigue siendo figura el... Señoras y señores, la figura sigue siendo un grande. Luisito. Qué pelotas al juego, ¿eh? Le habían cambiado. Él iba para la derecha. Triunfo del Cagliari. Gol olímpico.